¿Ustedes quieren creerle? ¿Ustedes quieren creer que hay muchos hombres que no saben mamar teta? Que no saben tu patita. Que no saben acariciar la teta de un hombre. Que se pegan ahí de esa teta, como si fueran una vaca, y las aprietan como si estuvieran en un supermercado apretando aguacate. Y esa vaina duele, eso duele, duele. Y cuando la están chupando, cuando la están chupando, la hacen duro a las personas. Mujer, si ese hombre está haciendo eso, para, dispara. No, no, porque me está doliendo, yo estoy cogiendo gusto. Tú me la estás maltratando. Dile a ese hombre, ¿cómo que se acaricia una mujer en las tetas de una mujer? ¿Cómo que se rejan? ¿Cómo que se chupan? Que no te las maltrate. Bien. ¿Cómo que se acaricia una mujer en las lutas de unamiento? Te loafaría. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video.